Haciendo palmas, jajalo, viva, pelo Alguén queremos ser mi gente, pero el corazón es muy calzado Desde el corazón siendo mi amor, pero me voy a sentir El mar, alberto, me parece muy bien Corazón, sé, es su sensación ¿Qué hizo ya eso? Solo borracho yo voy a estar, una mamita que se me fue Solo borracho yo voy a estar, una mamita que se me fue Dice así lo que voy a hacer, me retiro lo pienso así Dice así lo que voy a hacer, me retiro lo pienso así De que bocadar yo sé que está, no hay que siquiera voy a llorar De que bocadar yo sé que está, no hay ni siquiera voy a llorar Y a donde vaya te recordará, cuando era mujer de su edad De que bocadar yo sé que está, no hay ni siquiera voy a llorar De que bocadar yo sé que está, no hay ni siquiera voy a llorar De que bocadar yo sé que está, no hay ni siquiera voy a llorar Pienso de maíz recordará, el amor que te sufrirá Pienso de maíz recordará, el amor que te sufrirá con las otras horas y ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Es como! ¡Es como alguien! No podemos hacer contigo no he pedido a muerte de mi vida no puedo hacer contigo no he pedido a muerte de mi vida no podemos, no podemos, no podemos, no podemos no, Señor, está perdida no podemos, no podemos, no podemos no, Señor, está perdida ¡Es ahora! ¡La ventana! ¡Suscríbete! 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 Juntos Ángel, Adolito Montenegro, lo mejor, Sanzarón, Adolito Montenegro, Adolito Montenegro, Adolito Montenegro, Adolito Montenegro Juntos Ángel, Adolito Montenegro, 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 Como otra mujer, buscaré, buscaré, buscaré Siempre se me, siempre se me va a meter Si no puedes entrar en el escondido No se ve como otra mujer Y la mano para arriba, con la mano para arriba Ría, 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 ría ¡Vamos a la ropa, linda! ¡Amba la opciones! ¡Al río Luis Alco! ¡Garón! ¡Y salió segundo, hombre! ¡Feliz año, salió! ¡Feliz año, salió! ¡Feliz año, salió! Quieroisia, quíreme a mí Quíreme a mí como te quiere a ti Y si ha querido, quíreme a mí Quíreme a mí como te quiere a ti Porque de noche y de noche Solas no empiezas a vivir Y siempre enamorado Voy buscando tu querer Voy buscando tu querer Porque eres una mujer ¿Dónde está en tu espejo yo, con esta nación de amor? ¿Dónde está en tu espejo yo, con esta nación de amor? Porque es la inspiración de mi pobre corazón y siempre enamorador Voy buscando tu querer, voy buscando tu querer Porque es tío, ¿eh? Tenerife Llega, en figura, sabatía, cinco, acombia, barabonosa, sobeis, en nivea, maraveta, botanero y su monófono Tenerife López, yo la nivel, encima el mayor, se ve, en escubia, Porque de día y de noche solo estoy pensando en ti Y siempre enamorado voy buscando tu querer Voy buscando tu querer porque eres linda por ti Desde lejos vengo yo con esta gracia de amor Desde lejos vengo yo con esta gracia de amor Porque eres la inspiración de mi pobre corazón Y siempre enamorado voy buscando tu querer Voy buscando tu querer porque eres linda por ti ¡Vamos a mi tierra! ¡Cantadero de la Bancay! ¡San Ramón! ¡Santivo! ¡Glubo! ¡Garazón! ¡Sí! ¡Sí!